Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Faltan 286 días para las elecciones presidenciales. No tenemos reforma a la ley electoral, ni oposición unificada, ni garantías de transparencia. Lo que sí tenemos es más de un centenar de presos políticos secuestrados en las cárceles, más de 300 asesinatos impunes y una campaña permanente de acoso y terror en contra de los opositores. Francamente, creo que no hay condiciones para unas elecciones. Pero si hubieran elecciones de verdad, no sobran los candidatos. En orden alfabético, para que no digan que hay favoritismo, tenemos a Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Jorge Enríquez, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Denis Martínez, Miguel Mora y José Antonio Peraza. Ya sé lo que van a decir algunos. Van a decir que escogí el orden alfabético para mencionar primero a los chamorros. ¿Saben? Vayan a quejarse a la Real Academia de la Lengua Española, porque yo no decidí que la C fuera la tercera letra del abecedario. Y si insisten, chequéense, porque ya están sonando como la compañera Rosario. Un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie, porque agachados son y vendepatrias son. Y prácticamente no es solo el personaje o la personaje, sino una historia de familia, que patrimonio heroico no tiene nada. La señora no se atreve a decir el apellido que está pensando, pero no creo que se refiera a los Pérez. En el fondo, ella sabe que si un apellido va a quedar quemado aquí, es el Ortega. Y gracias a ella, el Murillo también. ¿Qué nombre figuraba en las mantas de las marchas campesinas contra el canal interoceánico? ¿Y quién le cedió la soberanía nacional a un oscuro empresario chino? Según los discursos del mismo Ortega, eso se llama ser vendepatria. Y cuando le conté a tus nietos sobre las marchas del 2018 y cómo fueron reprimidas con violencia, ¿quién gobernaba el país en ese entonces? Ah, sí, Ortega. Y por eso los nueve presidenciales merecen nuestra consideración y respeto. Cualquiera de ellos representaría una mejoría mayúscula. Se los voy a demostrar. ¿Alguno de ustedes ha masacrado a sus conciudadanos? ¿Ha cedido la soberanía del país a cambio de un canal interoceánico inexistente o se ha apropiado de millones de dólares en cooperación venezolana? No, 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 señor. Exacto. Puede parecer prematuro hablar de candidaturas presidenciales, especialmente si la unión opositora no termina de cuajar. Sin embargo, tengan en cuenta que la dictadura ha desvirtuado hasta tal punto la vía electoral que la hoja de ruta resulta caótica. Sin embargo, encontrar un candidato es parte del proceso y al final del día todos los caminos conducen a la salida de Ortega. No, señor. No dejen que les cobren por la vacuna del coronavirus o que les digan que la reciben gracias al comandante y la compañera. Nicaragua es uno de los 10 países más pobres del continente americano que recibirán la vacuna gracias al mecanismo COVAX, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Rosario Murillo anunció la compra de millones de dosis de la vacuna rusa, pero claro, esto se hará con fondos públicos y préstamos internacionales. Aunque no se ha especificado fecha ni prioridades en aplicación, pueden estar seguros de que se favorecerá en primer lugar al personal de salud. ¡Ey! ¡Un momento! Por eso es que tenemos tantos ministros de salud. Son los mimados de la compañera y ella quiere asegurarse de que los vacunen temprano. Última hora, última hora, última hora. Ante los estragos de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el gobierno ha expandido los cargos de dirección en el Ministerio de Salud. Porque los cinco ministros y Anabel, la muñeca diabólica, no se dan abasto. Tenemos un número indefinido de nuevos ministros de salud. Son todos los miembros de la JS. Púchica, con ese nivel de talento mejor no se enfermen de nada. Aunque va a resultar bien difícil no contagiarse. Un fin de semana que nos acerca, que nos reúne más y más 4.300 actividades entre deportivas, culturales, recreativas, tradicionales, artísticas. Esas 4.300 actividades son parte de un plan maestro concebido por la compañera Rosario para que tengamos suficientes vacunas. Le explico. Con este calendario de actividades, se calcula que suficientes personas van a contagiarse y morir de coronavirus para que el número de sobrevivientes calce con el número de vacunas que nos van a llegar. Que no se diga que no piensan estratégicamente. Además, en plena segunda ola de contagios, el gobierno insiste en ocultar el impacto de la pandemia. El Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 12.500 casos sospechosos y casi 3.000 muertes en todo el curso de la pandemia. Solo en las primeras tres semanas del año, se presentaron 501 casos nuevos y 61 muertes sospechosas. El maltrato infantil es una epidemia en Nicaragua. Y esta semana, más de 12.000 menores de edad fueron victimizados en un acto sin precedente en la historia criminal de nuestro país. La Policía Nacional entregó más de 12.000 mochilas con útiles escolares a los hijos e hijas de policías que iniciarán el ciclo escolar 2021 este próximo 1 de febrero. ¿Qué? ¿Decís que eso no es maltrato infantil? Espérate a que veas lo que dice la mochila. Orgullosamente hijo de policía. Las mochilas están inspiradas en unas que se pusieron de moda en Alemania durante el Tercer Reich. Los pobres niños querían pasar desapercibidos y los ponen ahora en evidencia de esta manera. Pero no se preocupen niños, ustedes no tienen la culpa. Con suerte, el régimen cae pronto y esas mochilas se consignan al Museo de la Dictadura. Este 22 de enero se conmemoró a los caídos en la masacre perpetrada por la Guardia Nacional en 1967 contra ciudadanos que protestaban pacíficamente en la avenida Roosevelt de la Vieja Managua. ¿Y quién mejor para recordar el evento que Gustavo Porras, el presidente eterno de la Asamblea Nacional? Nosotros no podemos permitir que regresen las fuerzas del odio, del mal, que simple y sencillamente masacraban, como masacraron en esta avenida ese 22 de enero. Lo que Porras no esperaba era que le recordaran una masacre más reciente. Hay otra masacre que siempre ha sido denunciada por parte de organismos de derechos humanos desde el 2018. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La masacre del 22 de enero pasó en 1967, hace 54 años. Y la del 2018, pues pasó en el 2018, hace menos de tres años. La memoria selectiva es una característica típica del orteguismo. Es como el Alzheimer, pero con responsabilidad criminal. Pregúntele al dictador sobre los colonizadores españoles y la matanza de los indígenas, y puede hablar por horas. Ahora pregúntele por la gente que ellos mandaron a matar hace dos años y... Porras quedó en evidencia en este intercambio, pero por lo menos alguien salió beneficiado. Vean cómo esta funcionaria de la Asamblea Nacional se lanza a proteger a su jefe de... De, no sé, de la verdad, supongo. Por ese arrojo, esa valentía, la compañera Rizos Ondulados ha sido designada colaboradora de la semana. Y se ha hecho acreedora de... ¡Una licuadora! Disfrute de su licuadora, compañera, porque nos ha costado demasiado. Buenas noches. ¡Gracias!